El río de aquí se observa también la llenura del río, en donde se dice que está inundada totalmente la isla de Orabá. Aquí anda la raza, los pinches racing, los carros, parece como si fuera ruta. Andan paquetoneando los carajos. Vean estos carajos pescados. Estamos viendo cómo está el show por acá. El río está hasta la madre de agua. Está desmujando casi. A estas altura ya no hay pasada para dentro de la isla. El agua se ha brincado varias chicas. El agua se va a llamar a este carro. Ahí va otro. El agua se va a llamar a este carro. Y en el bar. A todos lados. A este lado, a este lado aquí. Esta ropa es como digital aquí, que se ha hecho grabar. Esa charroquía. Un reverendo de madre aquí por las inundaciones. Sí, pero aquí están las inundaciones por la mitad de la gente. Este es el malecón, miren. Un hueito tapado. Miren. Todo el mundo está parando así, miren. Este es el paso, este es el malecón nuevo. Aquí sí está de hondo fácil, unos cuatro metros. Cuatro o cinco metros. Hay gente echa bola, viendo el mitote. Y todos, como todos, andamos viendo el mitote. Está la cosa tremenda. Esa corriente de agua está tremenda. Está ahí listado todo el malecón. Está ahí listado todo el malecón. El malecón. El profundo que está ahí. Está ahí listado todo el malecón. 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 ¡A que acércete laămán! El odio no pone en stand del tipo. Está ahí listado todo el mal. Está ahí listado todo el malecón. El crimen en stand del ánimo. Y ya está listado todo el nieto. AA poco. Pero vemos. Ya tú lo has reducido. Antes pol Meteo no Bretón. Gracias. Gracias.